Buenas noches, un placer estar nuevamente este día miércoles en nuestro programa Educación Arroba Educadores, el programa de WPC Delegación General Roca. Hoy, como verán, estoy acompañada por mi compañerita Sandra, que después nos va a contar de lo que vamos a conversar hoy con ella. Pero antes le damos la bienvenida. Bienvenida Sandra, buenas noches. Bienvenidas, gracias. Y acá estamos, como todos los miércoles, acompañándote. Bien, bien. Bueno, pero antes de conversar con Sandra, vamos a escuchar por qué tuvimos una capacitación sobre la sistematización de experiencias pedagógicas y en esta oportunidad la bienvenida nos la dio nuestro secretario general, Juan Monserrat. Así que escuchamos su palabra y su bienvenida. Los docentes vienen muy bien ranqueados, pero los sindicalistas y los sindicatos vienen muy mal ranqueados en la consideración pública. Entonces, bueno, este es un dilema que nosotros tenemos que intentar resolverlo, porque en nuestra condición de laburante no vamos a dejar de considerarnos como laburante organizado. De nada vale que un laburante sea solo laburante si ese laburante no se reconoce como parte de la organización. Y si nosotros creemos que los laburantes se van a salvar solamente solos o interactuando con la sociedad en forma individual, bueno, a nosotros nos parece que es el peor camino que le puede tocar a un laburante. Entonces nosotros decimos con toda claridad que se puede trabajar de docente o ser un trabajador docente que intenta transformar la realidad. Para transformar la realidad tenemos que tener organización. Para tener organización necesitamos poder debatir estrategias, pero fundamentalmente no tenemos que alejarnos de lo central que es del trabajo y del producto de nuestro trabajo. Hay una cosa que maneja muy bien el movimiento pedagógico que lo maduran muy bien, que es el tema de la alienación. La alienación es cuando vos perdás referencia entre lo que vos haces y el producto de lo que vos haces. Y cuando vos perdás referencia, pero es condición de trabajo y fundamentalmente una clara intervención en la sociedad para transformar la realidad. Entonces, bueno, como Diana viene trabajando en este movimiento pedagógico, las compañeras han estado trabajando en la diplomatura y nos parece que nosotros tenemos que levantarlo al docente porque viene bastardeado feo. La escuela pública viene bastardeada fea. Hay muchos trabajos que se vienen hablando de eso, que aparte del faltar, aparte de los resultados, aparte de la prueba en pizza, aparte de los dones. Hay como diciendo, mira, no, todo lo que trabaja en la escuela pública ya es posible en un rango menos 10. Entonces, bueno, nosotros necesitamos levantar eso y que el compañero se reconozca como parte de ese trabajo, pero también como parte del MPL, del movimiento pedagógico, en un sentido en que queremos fundamentalmente proteger la infancia, la juventud y reconocer el trabajo de los compañeros. Este es muy sintéticamente lo que nosotros pensamos hacer con esto con Diana. Ir al arreglo, verificar las experiencias, el instituto viene trabajando y el CUCI viene trabajando muy fuerte en este tema. Nosotros intervenimos cuando hay demanda, o sea, cuando se pudre toda la escuela y piden la intervención de la consulta pedagógica, ahí estamos. Estamos interveniendo también en todo el tema de capacitación, que como ustedes saben, está totalmente regular. Ferreira ha hecho cualquiera con esa herramienta, ha hecho un carnaval, un festival de curso en las cuales los compañeros lo repitan y también transforman con eso. Si no es que cuando va a aprenderlo, va al aula, va a la escuela o va a las salas de profesores e interpelá a los compañeros para que transformen. Entonces nosotros estamos en un dilema, porque por ahí copiamos los formatos de capacitación y de formación muy similares a los que están en el mercado, pero no logramos que los compañeros empoderen y que se reconozcan como parte de este proceso. Así que bueno, vamos a empezar con Diana precisamente a trabajarlo. Es una técnica ya probada, es una cosa que tiene resultados concretos, que en la ropa los compañeros lo están trabajando muy bien, en Tucumán también lo están trabajando y nosotros creemos que en Córdoba tenemos mucho para decir al respecto. Así que me parece que estamos haciendo cosas muy lindas, muy importantes, no nos hemos quedado quietos. La semana pasada hemos comprado, hemos adquirido una aula digital móvil, como las que tienen los chicos de primaria, como tienen la escuela de primaria. Nos damos cuenta de su complejidad, pero también entendemos que los compañeros tienen que hacer que esas herramientas que tienen que estar en la escuela no duerman en la dirección y en la diselección, sino que sean herramientas de cambio. Pero para eso el sindicato, sabiendo lo que pasa, que viene la política pública y se instala en la escuela proveyendo cosas, los compañeros tienen que empoderar. Y si los compañeros no empoderan, terminan repitiendo y haciendo exactamente las cosas pareciera como un juego del don pirulero. La política pública diciendo lo que hay que hacer y el docenta repitiendo su esquema para poderse sostener. Nosotros tenemos un gran desafío con esto, pero sabemos que tenemos que llevar tiempos, que esto no es inmediato, que esto hay que poderlo difundir. Hemos pedido a los secretarios generales que presenten compañeros que están en las escuelas. Nosotros no queremos un compañero que esté fuera de la escuela y nos diga como en la universidad que es lo que hay que hacer en la escuela. La riqueza de nuestro instituto y de nuestra experiencia, que precisamente los compañeros nos cuentan qué es lo que es la escuela. Nosotros podemos adquirir todas las habilidades y fundamentalmente todos los dispositivos para poder transformar. Así que, bueno, esperamos que esto lo podamos hacer. Y cualquier tipo de duda, que no vayamos bien en el trayecto, que a lo mejor nos vamos un poquito para adelante demasiado, los compañeros nos van a decir, ching, mira, esto no lo puedo hacer. Hablen, digan, digan, por Dios digan, hablen, extorsen. Y cuando podamos ir con cosas peorlas también, digamos, ching, mira, en este tramo podemos ir, en este otro tramo no podemos ir. Nosotros hemos abrazado la causa sindical como la defensa de la educación y los educadores. Pero también hemos incorporado dos elementos que nos parece centrales, que es la defensa de la escuela y la defensa de los chicos y los jóvenes. La protección de la infancia. Ahí es donde nosotros siempre encontramos claridad. Ahí es donde nosotros siempre encontramos claridad. Yo siempre le digo a González, a los investigadores que están investigando el instituto, y es cuando, viste, te aparecen esas cosas que uno sabe para dónde de coño ir, le dije, tenés que tomar una decisión, le digo, mirá, parate en los pibes. Parate en los pibes y buscá lo mejor para ellos. Y ahí, sacá la teoría, la práctica, la estrategia, la práctica, los dispositivos que tenemos que generar. Y normalmente podremos utilizar esa metodología y nunca hemos fallado. Nunca hemos fallado. Siempre nos salió para atrás. Así que, bueno, bienvenidos a esta experiencia que pensamos va a ser muy importante porque los hemos pensado como multiplicadores. De otra. No los hemos pensado para que ustedes vengan, guarden los cositos, se vayan a la casa y la pongan en la biblioteca. Los hemos pensado para que ustedes multipliquen. Que junten compañeros. No digo que a mí con una agrupación pedagógica, pero sí que aporten estos compañeros que a lo mejor la vida sindical no les es tan amigable, pero la vida pedagógica sí les es amigable, les es más, lo sienten más, se sienten más cómodos con eso, puedan también aportarnos esa mirada desde el lugar, de la escuela, del aula, de dar clases, de sentir la pasión por educar, la alegría de despertar en el pibe, en los chicos, esa sorpresa por conocerlo es conocido. Así que, bueno, a ponerle pila, compañeros, nosotros vamos a estar acá para apoyarnos y estamos convencidos de que esta va a ser una decisión políticamente muy buena. No solamente por lo que tenemos que enfrentar electoralmente este año, sino porque el trascender siempre nos va a atraer de nuevas herramientas para poder construir un proyecto político, sindical y pedagógico fortalecido. Para terminar, esto va empalmado con el movimiento pedagógico. O sea, lo que nosotros hagamos acá se va a replicar en cuestiones zonales en todo lo que quede en el segundo semestre de este año. Y esperamos llegar a abril, mayo del año que viene con el encuentro pedagógico nacional, con el encuentro pedagógico de Córdoba. Nosotros nacionalmente este año tenemos un otro encuentro que va a ser en la segunda semana de septiembre, en Buenos Aires, que es previo, tenemos un encuentro 6, 7 y 8 en Santiago de Chile ahora, 6, 7 y 8 de mayo ahora en Santiago de Chile, donde se va a generar la agenda de ese encuentro. La Argentina va a ser un congreso nacional en la segunda quincena de septiembre y nos vamos a preparar para el tercer encuentro regional que es en Costa Rica en los primeros días de diciembre. Bien, luego de escuchar la bienvenida a esta capacitación, vamos a hacer un corte para conversar con nuestra compañera Sandra. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos de vuelta con Sandra, a quien le vamos... Bueno, primero quiero decirles que Sandra es una de las compañeras que nos está acompañando en esta capacitación, pero que también está Maricel Carranza, de la Escuela de Villa Valeria, y hay otra compañera que no ha podido asistir, que esperamos que en el próximo encuentro también lo pueda hacer, para que también sean agentes multiplicadores, como decía nuestro secretario general. Pero bueno, vamos a conversar con Sandra hoy, y luego lo haremos con las otras compañeras para ver sus testimonios, también para conocer cómo es esta experiencia. Sistematizar experiencias. Sandra, contanos un poquito cómo es esto, cómo comenzó toda esta experiencia, ¿no? Bueno, mira, el lunes empezamos con esta capacitación, que es un proceso de formación y sistematización de experiencias pedagógicas. Tamaño a título, porque te cuento, nosotros los docentes estamos acostumbrados a realizar múltiples cosas en el aula, y generalmente a veces esas cosas o esas experiencias que hacemos no quedan escritas, no quedan plasmadas. Se pierden a veces cosas sumamente interesantes, con el hecho de que a veces no tengamos como un registro. Esto surge como una visión, como una necesidad a futuro, con una necesidad de no dejarlo solo tan al docente, que se visibilice más la tarea del docente y la interacción con el alumno. Cuando uno lo dice esto, y no es fácil, primero, primero cuando hablas de tiempo, cuando hablas de trabajos en equipo, cuando hablas de realizar cosas nuevas, y bueno, a veces nos están faltando esas cosas, pero que las podemos ir logrando, las podemos ir pidiendo, las podemos ir peleando, en una palabra también desde el sindicato, porque se han perdido esos espacios institucionales que fueron en un momento muy ricos, y que a veces quizás no los supimos aprovechar. En esta situación, esta capacitación, te hablo desde mi punto de vista, me pareció sumamente interesante. Quizás también me vine un poco preocupada, porque cuando uno te dice que tenés que ser multiplicador, ser multiplicador significa estar con tus pares, empezar a compartir estas experiencias, pero a su vez que no queden en la oralidad, sino tenemos que empezar a escribir. Y a veces al docente no nos gusta ponernos a escribir, y la escritura tenemos que ser conscientes de que trasciende, trasciende las fronteras, trasciende nuestros límites, queda plasmado en la historia, y en cambio las palabras no, porque las palabras a veces, como hay un dicho, se las suele llevar el viento. Fue una jornada intensa de trabajo, porque empezamos 10 de la mañana, estuvimos hasta las 3 de la tarde, en la cual también nos hicieron partícipes de sistematizar. Dice, bueno, ahora empiezan a sistematizar ustedes. Entonces nosotros nos miramos exactamente cuando los chicos les damos tareas o les damos cosas para hacer en el aula, en el momento decimos, ¿y ahora qué escribimos y qué hacemos? Bueno, es todo como romper el hielo, sentarte, pensar y escribir, porque todo se ve en un contexto, en el contexto raúlico, ¿no? Y con tus compañeros de trabajo, en donde se tiende también a fortalecer un poco el trabajo en equipo. Sí, es cierto. Es como que con la experiencia del neoliberalismo, es como que la individualidad quedó como instalada. Entonces, es necesario cambiarlo, y trabajar en equipo, trabajar con los compañeros, todo esto para fortalecernos también como docentes, ¿no? Creo que es una experiencia muy rica, y que, bueno, recién fue el comienzo, es muy poco lo que se ha hecho, pero sí estuvieron plasmando y escribiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Nos dijeron en ese momento que van a hacer 10 encuentros, encuentros presenciales, algunos encuentros virtuales, pero ya es como que nos dijeron, manos a la obra y a trabajar, difundir un poco todo esto a través de este programa, la charla con los directivos o con docentes que quieran apropiarse, porque todos los colegios tienen proyectos. El que no tiene un proyecto de feria de ciencia, o tiene un proyecto áulico, o tiene un proyecto vial, o un proyecto relacionado a salud, es decir, todo es proyecto. Bueno, esos proyectos que a veces queden por ahí plasmados como para que sirva para hacer o para multiplicar o para tomarlo como modelo y hacer otras cosas. En donde yo creo que se siente la necesidad de que al chico hay que ser lo más partícipe, de que se apropie de los conocimientos de alguna manera, de cómo se apropia, y bueno, y uno está como guía, como empuje, como sostén. Yo creo que va a ser una tarea enriquecedora desde el punto de vista que vamos a estar en un contexto en donde juegan emociones, donde juegan actores, donde juegan varios docentes, porque a eso se tiende. A empezar a romper un poco el hielo, la individualidad, como dijiste vos, Graciela, anteriormente, y poder a veces dejar de lado esa individualidad no es fácil para comenzar a trabajar con pequeños equipos de trabajo. Que eso se ve. Uno a veces lo ve, lo siente, y bueno, esas cosas después se plasman en la cotidianidad. Bien. Así que lo importante acá es escribir. Sí. La sistematización pasa sobre todo por escribir. Y nos preguntaron qué es sistematizar. Y bueno, hablábamos todos juntos igual que los chicos, levantando la mano, ¿no? Y ordenar, plasmar, dejar ordenado. Sí, la capacitadora dice, perfecto, pero sistematizar experiencias en la educación es otra cosa. En donde nos recalcó fundamentalmente no trabajar en terceras personas, como ustedes tan acostumbrados nos recalcaban en los trabajos de investigación, de feria, por ejemplo, en donde ustedes van a ser el yo, el nosotros, los alumnos, el contacto, las situaciones, los resultados de las experiencias que pueden ser esperados o inesperados. es multiplicar. Entonces, se insiste mucho en esto, en el multiplicar, para que la tarea sea más amena, para que se visibilicen las acciones, los trabajos, que se vea el rol fundamentalmente del alumno. Acompañado siempre por su docente. Sí, totalmente. Pero en una interacción, que eso es sumamente importante. Sí, sí, sí. En donde también resaltaba mucho el tema de las emociones. El de las emociones, el de estar, el de estimular, el de... Porque a veces hay experiencias que pueden ser complejas o experiencias simples, pero que queden plasmadas, el qué bueno, el qué vi, qué no vi, en qué me equivoqué para volver a repetir y hacer. Entonces, en ese ensayo que uno hace, en esa experiencia, bueno, seguir enriqueciéndote en la tarea diaria. Realmente creo que es un desafío muy importante para todos los que están haciendo la capacitación y también para que lo multipliquen. Y que ojalá que seamos muchos los docentes que lo podamos hacer y que esto beneficie a todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que a veces es difícil y que yo siempre digo que nosotros, si bien tenemos que orientar y guiar, también tenemos mucho que aprender de nuestros alumnos porque ellos... Todos los días se aprenden. Exactamente. También nos acompañan en eso porque además el alumno hoy tiene mucha información a través de todo lo que es la tecnología. Entonces, ya no es el docente el que sabe nada más, sino que creo que es compartir los conocimientos. Totalmente. Sandra, realmente creo que es muy importante lo que estamos emprendiendo y no sé si querés agregar algo, sino agradecerte por esta participación. Sé que no te gustan mucho las cámaras. Totalmente. En eso te voy a apoyar. No, yo creo que esta experiencia, si fuimos casi 100 personas las que estuvimos ahí, en esta capacitación, el objetivo, como dijo el Secretario General, Juan Montserrat, es de que llegue a toda la provincia. Es decir, esta sistematización se puede hacer por escuela, por grupos de docentes que tengan ganas de innovar, ganas de participar, porque como te decía recién, la escritura trasciende, trasciende, plasma. Hay una palabra que utilizó la capacitadora que dijo, momifica tus saberes, tu experiencia, y uno lo puede trascender en el tiempo. Porque todas las otras cosas que uno hace en la oralidad se pierden. Entonces, bueno, sería una manera de empezar. Es como patear la pelota y ver cómo se recepta, cómo se recibe. Hay muchos, bueno, que siempre cuando uno a estas cosas que son nuevas le ponemos como siempre una distancia, pero como decía Diana, no nos tenemos que asustar. Simplemente tenemos que escribir. Y nos hizo hacer una prueba ese día. Te cuento que nos hizo sacar un papelito y ahora vamos a escribir. Por ejemplo, dijo su primer recuerdo que se les viene en este momento a la mente cuando eran niños. Y quedamos mirándonos, igual que los chicos, y bueno, en un momento empezamos a escribir y después tuvimos que leer. Es decir, todas esas pequeñas cosas o esos pequeños detalles que hacen que uno trascienda con la escritura. Buenísimo, me parece la experiencia. Ah, sí, a mí me encantó. A mí me encantó. Pero bueno, hay que ponerse a trabajar, ponerle ganas. Y bueno, acá estamos. Y bueno, yo escuché una partecita porque las estuve acompañando y lo que decía, que por ahí no es necesario nombrar a Vygotsky, a los pedagogos, a todos, sino tener la propia experiencia. Lo propio, lo propio. Es un poco lo... Si bien por ahí uno... Si uno tiene sus saberes previos, el crear, siempre se insiste en el crear. Sí, creo que en esto... En el crear, en el renovar, en el cambiar en lo cotidiano. Y es cierto que en esto de sistematizar lo podemos compartir y también nos sirve para enriquecernos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Sandra, un gusto. Y ya vamos a invitar a las otras compañeras que están participando y vamos a tratar de que sean agentes multiplicadores en las reuniones de delegado, en las escuelas, donde podamos. Trataré. Un gusto. Y bueno, ahora yo me voy a despedir del programa. Acá con mi compañera que estuvimos conversando y mostrando un poquito lo que fue el primer espacio que tuvimos de esta capacitación. Así que, bueno, yo me despido hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, donde, bueno, nos encontraremos nuevamente en nuestro programa de educación arroba educadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! HRTV, la región en movimiento agradece su confianza y lo invita mañana a compartir su programación. Muchas gracias por su atención.